Aquí estamos en Mediodía Cope Urense. Mañana a las siete y media de la tarde hay una cita muy interesante en el liceo y es para escuchar y atención al testimonio de María Martínez, enfermera de Bilbao, que nos acompaña ahora en los micrófonos de la cadena Cope Urense. Escuchen por favor este testimonio. María Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar contigo. Un placer que nos acompañes. Mañana podremos verte a las siete y media en el liceo un testimonio increíble. Gracias. ¿Eres enfermera en Bilbao? Sí, trabajaba como enfermera auxiliar en una clínica de mi reputación en Bilbao y me gustaría que no se quedaran solo con eso porque tengo cosas peores. Yo era el prototipo de lo que ahora el mundo presenta y me gusta decir, me llamaba Maya y estaba a favor del aborto, era ATA. Bueno, había abrazado el budismo en los últimos años, es más, estaba a favor del divorcio y bueno, caminaba en búsqueda del sentido que podría darse a esta vida y bueno, creyéndome libre, pues no he estado nunca tan esclava a las cosas que propone el mundo y a las mentiras en las que caminamos creyendo que son verdades. Y un día cambia tu vida. Un día de repente cambia tu vida, decides ir al Himalaya y ¿qué pasa allí? Pues porque hay un momento personal en mi vida que no lo voy a contar, así que animo a todo el mundo a que vaya a escuchar el testimonio entero porque si no está fuera de contexto y perdería todo el sentido, ¿no? Aunque sea por curiosidad para ver qué hace una mujer que está bañada de todos esos ideales feministas, de libertad, de ideología política, de izquierdas, etcétera, etcétera, que sucede, ¿no? Pues sucede que va al Himalaya y allí hay un encuentro muy especial con alguien que también animo a todo el mundo a que vaya porque puede escucharlo creyentes, no creyentes de cualquier otra religión y bueno, porque no solamente es un testimonio, no quiero que crean o que se queden con el sentido de que es un testimonio solo a favor de la vida, que la palabra vida es muy amplia, pero es un testimonio de vida exacto, porque coge y abarca muchas circunstancias, desde la familia, el matrimonio, el tema del aborto, la conversión, pero bueno, al Himalaya voy por unas circunstancias personales y porque además ya hacía alta montaña, era deportista, corría por montaña y había hecho alta montaña y voy al Himalaya en un acto de desesperación porque no encuentro esperanza ni luz ni respuestas a las que se generan con muchísima más fuerza después de un intento de suicidio aquí en Bilbao y aparezco en el Himalaya como creyendo que voy ahí a encontrar la caída que busco, pero por otros motivos es por los que aparezco en el Himalaya y allí me encuentro con alguien muy especial al que no había buscado en toda mi vida y que sale a mi encuentro. Y viene a decirme una serie de cosas, ¿no?, que son las que relato dentro del contexto y de la oración cuando hablo en el testimonio en directo. Y después de ese encuentro con Cristo, ¿cómo ha cambiado tu vida? Bueno, cuando me encuentro con Jesús de Nazaret, pues radicalmente, como solo lo puedo hacer él, yo digo que es muy San Pablo, porque he cambiado no solo el nombre, he cambiado mi vida y he cambiado mi forma de obrar, he cambiado hasta que me mueve, ¿no? Ahora mismo estoy en el aeropuerto, pues esperando a coger un avión porque aparezco efectivamente en vivo ahora en poco tiempo y ha cambiado completamente todo el sentido, la misión, la vocación, me ha transformado él, pero completamente, ¿no? Y eso es lo que narro en persona, ¿no? Que eso es lo que narro en persona, ¿qué es lo que me dice? Para que de ese encuentro se pueda dar esto, esto que soy ahora, que soy María, ¿no? María, digamos que antes no encontraba sentido a tu vida y ahora sí ves sentido a tu vida y tiene mucho sentido. No, lo encontraba, tenía sentido, claro que sí, en las cosas que tenía. Por eso digo, el testimonio en directo es donde la gente entiende. Yo tenía sentido en mi trabajo, ganaba mucho dinero, en las fiestas, en las cosas materiales que tenía, en mi esposo, en el camino que yo me había trazado profesionalmente, que me iba muy bien, hasta que todo eso, solamente por un puntito, que mi esposo me abandona, es por lo que todo se resquebraja y es lo que aprovecha Dios para mostrarme la verdad, que no es nada de eso, porque si eso me hubiera hecho verdaderamente feliz y como mucha gente que está ahí fuera en el mundo, en la misma desesperación y en la misma tristeza, pues eso es lo que de repente no tiene sentido cuando tendría que haberlo tenido en el momento más oscuro de mi vida, ¿no? Pero todo se cae, porque cuando todo es falso, pues todo se cae, todo se viene abajo. Claro. Ahora te sientes otra persona totalmente distinta. Sí, totalmente. Ahora, bueno, cuando la gente me ve en persona, que después de ver los vídeos que hay míos en YouTube, pues siempre dice lo mismo. Quería ver en persona esa mirada y esa sonrisa, porque necesitaba verlo, ¿no? Y la paz que transmite, la persona que está en paz, pues transmite esa paz. Y ahora soy eso, estoy en paz, no estoy exenta de sufrimiento o de dolor cuando viene, ¿no? Sobre todo ahora que tengo un corazón de carne que antes lo tenía de piedra o de marmo. Ahora, pues bueno, me hago eco del sufrimiento que me rodea de muchos, muchos hermanos, ¿no? De muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos jóvenes. Y mi testimonio es un testimonio al final de misericordia y de amor, pero es de mucha esperanza. Trae mucha luz al mundo en estos momentos y trae mucha certeza y verdad también en estos momentos de mucha incertidumbre y de confusión. Pues queremos ver tu mirada y tu sonrisa. Mañana a las siete y media en el Liceo de Urense. De verdad que es un mensaje que se ha hecho virada en las redes sociales y que es un mensaje precioso que nos ha trasladado María Martínez, que se ha convertido en el Himalaya y desde aquel momento ve la vida de otra manera. María, un beso muy grande. Muchas gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias. Por favor, de verdad, no perdáis la oportunidad. Jesús de Nazaret pasará mañana por este Liceo y no perdamos la oportunidad, ¿verdad?, de verle. Y va a estar allí y va a decir muchas cosas. El Espíritu Santo habla muy fuerte, así que, por favor, es una llamada a todo el mundo. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Gracias.